Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal y estamos en el mapa de Emberland Plain Pradera Esmeralda Y nada, vamos a ver qué podemos hacer, no sé por qué yo ya hablo así, la verdad Like, suscripción se agradece, amigos, tengo un tío aquí Vale, nada, perdón, había escuchado un poco rarillo, ¿no? El temario, a ver cómo está esto La puerta esta, no veo a nadie ¡Uy! Casi le meto guanta para ese, tío Casi le meto guanta para ese, tío, por la puta máscara María, no lo he sabido No lo he sabido ¿Cómo decirlo? Bueno, es la cara ya, parfa Eso es por abajo, bro, entra por abajo el tío Bueno Se lo huele el tío, ¿en serio, tío? El tío se huele que le voy a posear, bro El tío de verdad, bueno, es que en verdad está mucho tiempo fuera, ¿no? Se lo puedo oler Vale, ¿dónde está este señor? Tío de fusión, vamos a plantar, ¿no? Ah, no, sí, no tenemos No sé dónde puede estar, yo me voy a quedar aquí plantando tranquilito Mira, se ha comido a Clemor, ¡vamos! ¡Me gusta, amigos! ¡Vamos ahí! Pradera Esmeralda Bueno, me ha tocado este mapa, gente Hoy me ha tocado ya tres veces, ¿eh? Me ha tocado ya tres veces, bueno, increíble, la verdad, me encanta Fantástico Perfecto Bueno, no sé por qué me pilló un Thatcher, la verdad Pero vamos a seguir jugando con Thatcher Ya que hemos empezado a jugar con él ¿Por qué no? La verdad, con el puto bundle este del semáforo, tío Que te clavaron, bueno, te clavaron, no Me clavaron a mí que fue el que lo compró, ¿no? ¿Te jode? No, me clavaron una pasta Yo no sé cuánto pagué por el puto semáforo ese de mierda Y todo por hacer el puto vídeo para jugar con el puto bundle de mierda Es que es increíble Bueno, el bundle está guapo, joder El bundle está guapo, pero Al final son 15 pavos, tío Son 15 pavos el uniforme, son 13 pavos, ¿sabes? Es una barbaridad, la verdad Entonces, es lo que te digo, tipo Está difícil, está difícil, sinceramente Pero bueno Al final, yo que sé Cada cual, con su pasta, hace lo que sea Ese bundle Me lo pago Ubisoft Por lo menos No está tirado el dinero Vamos ahí No, pero fuera bromas La verdad que Bueno, yo que sé, tío De hecho, creo que Ah, no, el Elite de Thatcher no lo tengo El que tenía el Elite era Tenía el Elite de Pulse, gente Y lo llevaba sin utilizar 6 meses Por un puto vídeo que hice de un bundle para Pulse Y que también me compré Bueno, era por jugar al Extraction Y me olvidé que tenía el Elite para Pulse Y estuve 5 meses con la puta skin Con el puto bundle de mierda del Extraction ¿Sabes? Bueno, increíble, la verdad Pero bueno Igualmente Es lo que hay, la verdad Así que nada Vamos a ver qué tal Me gusta Primera ronda Bien jugada Vamos a por la segunda Vamos allá Venga, va ¿Tengo para abrir? No tenemos para abrir 12 H No sé para qué está aquí Pero bueno Igualmente Los en detrás Está haciendo Spamping este señor ¿Dónde? No sé dónde Pero No sé dónde está haciendo Spamping este señor Pero vaya Un poco rarillo Pero por su parte ¿No? Un poco rarillo por su parte Sí que es, la verdad Y si Pusamos por aquí, gente Lo que pasa es que Vamos a tener a alguien cerca ¿No? Y más cuando el pavo antes Ha salido por aquí El pavo esto Se lo conoce Está mi colega ¿Sabes? Está mi colega Lo he dejado en Injured Yo creo No, Injured no lo he dejado Injured no lo he dejado Lo que es Injured no lo he dejado Lo he dejado muy tocado Eso sí Pero Ah no Lo tengo aquí en la puerta Lo tengo pegado a la puerta Lo tengo pegado a la puerta Lo tengo pegado A ver si se levanta Y lo mato Se ha tirado Tengo una alfombra ¿Qué haces conmigo? Mala Mala Eso tenemos otro al fondo Muerto Otro lo tenemos aquí Lo tenemos cerca Lo tenemos cerca Lo tenemos cerca Lo otro Sí Lo tenemos cerca Te lo digo ya Cerca lo tenemos Esta vez la otra bomba ¿Puedo plantar? No Aquí no puedo plantar ¿Qué puta mierda? No 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 puedo plantar aquí Aquí no puedo plantar Hermano mía Se ha metido Creo que se ha metido Creo que se ha metido No Sí Está atrás Es mi hanyo Mi hanyo Mi hanyo Mi hanyo No tengo balas Tengo balas Quedan 15 segundos Quedan 15 segundos El CEDAX funciona Protéjanlo a toda costa Mala Vamos a botar Aguanta bro Nos tenemos No me mueras No duele por mí Esta es mi puerta Se lo está pensando Buena Sí señor No hay ¿Hemos ganado esto? Vamos de milagro Creo que hemos sido Dos para cinco Tú Vamos Jesucristo Gracias Jesús Anda ahí Joder Dios Bien jugado Coño Me voy a acostumbrar Todo el rato Buena Coño Bien jugado Joder Buenos disparos ahí Bien Buenos movimientos Bien movimientos de cadera Pum Pim Pim Tan tal No sé qué Tal Lo movemos Pum 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 Equivamos Tal Bien Joder Bien Joder Joder Bien Hostia Como un ratón Bien Joder Si quiere se puede Coño Que sí Joder Que sí Que sí Toda la mañana Tío Sin poder grabar una puta mierda Llega la tarde Y soy Jesucristo en la tarde Tío Que sí Joder Que sí Que sí Joder Bien Bien chavales Bien Vamos Joder Hostia puta Tío Es que vaya mañana de mierda he pegado Digo vale Tranquilidad Calma chicos Vamos a tranquilizarlo Vamos a resetear el mental Me voy a tomar mi puta hamburguesa Con patatas Que tengo una comida de puta madre Me la voy a hacer tranquilo Y Reseteamos mental Y empezamos a grabarlo Por la tarde Mantecón Y efectivamente ¿Qué es lo que ha pasado? Que por la tarde Ha oído Mantecón Sí señor Vamos a ir Bueno Vamos a ir Terminaremos esto con un 4-0 No creo No No creo que esto lo hagamos con un 4-0 La verdad No lo creo No lo creo amigos No lo creo Sería muy difícil Sería muy difícil No lo creo No lo creo No lo creo la verdad No 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 Es imposible Es imposible Es imposible Está en la misma zona Ok Me gusta Vale Lo que es mal que el maestro Lo había dejado tocado de antes Porque Lo he matado tan fácil por eso Porque lo había dejado tocado de antes ¿Sabéis? Por eso lo he podido matar tan fácil Tío Pero bueno Bastante nada Me gusta Vale Satal Perfecto Tengo un Orich Ok Vale Bueno pues nada Pues vamos a Vamos a dar de caña Ojo los spambics Aquí no hay nada Aquí tampoco Aquí no tengo abajo ventana Bueno si tengo una aquí Vale Bueno Aquí no podemos abrir nosotros Vamos a Dar un poco de por culo Por las ventanas Ya que estamos Vamos un poco de por saco Vamos por donde pueden estar Y ya está Nos vamos de aquí A ver si por aquí podemos No No Eso si abajo Vale Perfecto No podemos ver nada Nosotros aquí ¿No? No Nosotros aquí no podemos ver nada Me voy a ir con la Con el pavo este Porque creo que está adentro No No voy a ir con la tucha Entonces ¿Cómo no te he pegado En la cabeza Tío De verdad Me estás puto insultando You can revive me Please Twitch Twitch Be careful It's on the hallway It's on the hallway He's pushing me He's pushing me Twitch Be careful He's pushing me Está en el puto pasillo Bro Lo matas No me jodas Bro Mátalo Tío Pero It's on the hallway Buena Si señor Buena Bien Twitch Bien Twitch Bien Twitch Joder Bien Buena No me jodáis No me jodáis Calma Que no me he dado de Sledge Ahora Que no me he dado de Sledge ¿Dónde hay Sledge? Madre de esto Está difícil esto La madre que me parió Twitch Confío en ti La madre que te puto parió Twitch Confío en ti No te la vas a hacer Yo sé que la Twitch No se la hace ¿Vale? No se la va a hacer Es imposible que se la haga Va a venir el mute La va a matar Y ya está Tranquilos ¿Vale? Literalmente va a pasar Solo queda un agente del equipo Go plays Calma F La agafamos chavales La agafamos tío La agafamos tío 4-0 ya No hay 4-0 A no ser No creo ¿Verdad? Le da tiempo 4-0 ya no es gente Bueno Nos vamos igualmente Como un 2-1 a defensa No está mal esto No está mal Un 2-1 a defensa No está mal Siempre los ataques Son los más complicados Son los más difíciles Un 2-1 a defensa No está mal Se ha quedado tocado tío Mala suerte Mala suerte ¿Cómo ha permitido tío Que el Twitch me mate tío? ¿Cómo lo ha podido permitir esta tía? Bueno Increíble tío Pero bueno No pasa nada No pasa nada amigos Está bien ¿Dónde quiere ir? A VAR VAR no es mala zona en verdad La zona de VAR no es mala zona Es buena zona de hecho Es bastante buena zona de hecho Pero bueno Vamos a ver qué pasa Nos vamos a pillar un maestro Fíjate lo que te digo Me apetece jugar con la metralla Ahora hay maestro Así que nos vamos a pillar un maestro Y vamos a ver qué podemos hacer Vamos a poner una Esta de maestro En el puto billar En puto el medio del billar Para cuando abran Pum Se encuentran ahí La puta cámara de maestro Que tengan que romper seguros Y no están jodidos ¿Sabéis? Y nosotros vamos a estar detrás ¿Sabéis? Así que Así que bueno Vamos allá Vea va Uh si tengo granas de impacto Aparte En el puto medio Aquí en el puto billar En el puto medio Venga Ahí Que yo sé que esta cámara Va a doler bastante Vamos a reforzar esto Perfecto Vamos a reforzar La otra dos paredes de allí Y ya estaría Reforzamos esto Reforzamos las dos paredes de aquí ¿O qué? Vale Tengo un trono detrás Que no me va a dar tiempo A levantarlo Pero bueno Es lo que Vale ¿Y la otra cámara ¿Dónde la podríamos poner? Por lo menos Sí claramente No sé No sé dónde ponerla La verdad No sé dónde ponerla Porque A ver La podría poner Uh No llego ¿Verdad? Es imposible poner aquí Una cámara ¿Cierto? Sí Es imposible ¿No? No me deja Bueno a ver La podríamos poner aquí Sí Yo creo que la podríamos poner aquí No está mal tampoco Por si entran ¿Sabes? Pero bueno No sé Vale Y nos vamos a quedar aquí Nos vamos a quedar aquí A ver si abren bro Me encantaría que abréis Me encantaría que abréis Vamos a llevar cuidado por aquí Vale A ver si abren Se va el tío Se va el tío Y se van para acá Se están pegando Entre ellos Bueno Se están pegando aquí Entre la peña Se han pegado Entre ellos Se han matado Entre ellos Increíble Se han matado Entre ellos Ahí fuera Estaban al lado Por eso les he salido Pero vaya No sé Bueno Pues esta ruta No que en principio Está ganada Así que Vale Bueno pues vamos a votar Y vamos a ver que tal Vale Tengo gente aquí Ok Diría que no me ha droneado Diría Vale Bueno vamos Ok Está muy tocado Bueno Va a pasar el tío Ya No sé por dónde están Pero Si están arriba Primo Está aquí arriba El pavo Se ha tropeado No se entra Estamos todos muertos Menos mal Menos mal que lo ha matado Si no moríamos todos Y perdíamos esto Increíble Qué malos son Son side Son side Son side Son the spot Vaya tela Es increíble Lo de mis equipos Qué barbaridad Vaya absoluta locura No sé por qué le he dicho Que está una bebida Porque le va a pulsear A este puto pringado ¿Sabes? No creo que se haya ido Para atrás Se va a quedar ahí Ya está Se lo voy a espotear Para qué Sí porque el pavo Por atrás no va a ir Se va a quedar ahí De hecho Bueno La hemos ganado de milagro Te lo digo La hemos ganado de milagro Porque si ese Cermet Se va a cargar al Bandit Yeah Literalmente Así que no nos vamos a jugar En la siguiente ronda Porque literalmente perdemos Literalmente perdemos Mira X4D De tu 2009 ¿Cuántos años Le trae ese chaval Tío? Hostia puta Tío Soy yo El 2005 Increíble La verdad Cómo pasa el tiempo Vaya tela Bueno ¿Dónde vamos? Administración Depacho Y dirección Vale Esto es arriba Esto es arriba Nos vamos a pillar Un Orich La verdad Nos vamos a pillar Un Orich Más que nada Por la T5 Sinceramente Esta peña No para de matarse No para de matarse Todo el rato Que absoluta barbaridad No paran de matarse Todo el rato Se han matado entre ellos Diría que dos o tres Esta ronda Anterior Creo que se han matado dos Ha sido dos Pero vaya Que absoluta barbaridad Es increíble No paran de matarse Que barbaridad Bueno Pues muy bien La verdad Muy bien Perfecto Vamos a hacer conexiones Ya que estamos Vamos a abrir aquí Vamos a reforzar Perfecto Ok Vale Y podríamos hacer Más rotaciones Bueno por aquí No se la verdad No se lo veo un poco No se A ver aquí voy a poner Una puta alarma Para cuando suban Que se escuche Eso es 100% Y luego ¿Dónde podríamos poner Otra alarma? Otra alarma Yo creo que la vamos a poner Para cuando suban aquí ¿No? O para cuando entran aquí Yo creo mejor Sí para cuando entran aquí Que es muy típico Que vayan a entrar Así que para cuando entran Que suene Vale Vamos a abrir esto Perfecto Así ya Vale Y vamos a ver Que pasa Vamos a aguantar aquí Y esto lo has reforzado ¿Verdad? Va Eh Perfecto Vale Vale Vamos a aguantar Esta Thunderbird Es una mierda Literalmente No sabes por donde He respaneado Ah Pero esta zona Parece que no Vale Están pulsando Sí Están pulsando Todos por allí Se están pegando Se están electrificando Todos Qué pena Que no me haya llevado Nadie Sorprendentemente No me ha llevado Nadie Qué pena Porque están todos En las putas escaleras Vale El back Es de caos A la derecha No me he caído No me lo puedo creer Vale 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 El último Es el Bleach Lo tengo conmigo Bueno Uno de ellos Sí Lo tengo fuera Vale Qué pena Me lo he cargado Me voy Me gustaría chutarme Incluso Aunque están los dos Aquí O no Se va a ir Toda esa En serio Vaya Pussy Vaya puto Pussy Tú la has saído Para atrás Tío Increíble Increíble Pero cero Puto Pc Eso no se va Joder Vale Aguanta Aguanta Vale Bueno Amigos Perfecto Gente Espero que os haya gustado El vídeo Like Subcripción Se agradece Y nos vemos En la próxima Bonita partida Me gusta Te vemos Cha cha Ahí es Adiós Este tío No se lo digo Que dice No 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 No